La nueva entrevista que tenemos aquí en los estudios de Radio Galas, la 89.7 Estará con nosotros charlando Tommy Páez, Tomás Páez, jugador del club Chipoletti Defensor y a veces también mediocampista Lo volvemos a presentar, charlamos con él en el bloque anterior Pero ahora formalmente, después del paso de Luis Hernández Entra Tommy Páez a la cancha ¿Cómo estás Tommy? Buenas noches Somos Víctor Urrutia de Corazón Alvinegro Daniel Villegas de Sitio Alvinegro Nos fusionamos para este Sitio Alvinegro Radio ¿Cómo estás? Buenas noches para todos los oyentes Y acá andamos muy bien, muy bien, por suerte ¿Cómo te trató este día viernes? ¿Cómo la llevan? ¿Se vienen a las elecciones? No hay fecha de Liga Deportiva Conflencia No te convocaron, no hay de Federal Así que, ¿qué se hizo este viernes? Bueno, como te comentaba Ahí nos habían dado libre hoy Nos habían dado libre hoy Y nada, por la mañana Como te decía, un ratito al gimnasio Nos dejaron una rutina para realizar Pero tranqui, viste que el día no acompañó mucho Para pasear hoy Así que, tranquilo Sí, sí, hablábamos del viento Con la tierra Que estaba seco Y calentraba por los ojos Por las orejas Así que, era para cerrar ventanas Y quedarse en casa Con alguna película Disfrutando Que es esta jornada libre Bueno, ¿quién te dio la rutina Para entrenar? No, el mono bravo El mono bravo nos lo pasó ahí Por el grupo de Whatsapp Así que, bueno Es para hoy Y también otra para mañana Así que, tienes libre este fin de semana ¿Estás con edad de votar? Sí, sí, sí ¿Cuántos años tiene Tommy Paez? 22 años, sí Ya estoy hace rato para votar ¿Y? ¿Cómo la ves para este fin de semana? ¿Acá en Chipoleti vos estás? Sí, acá en Chipoleti Así que, ahí vamos a ver ¿Ya sabés la escuela? Sí, sí, sí Ahí cerquita de mi casa ¿No está la Reorsay? No, no, no Viste que ahí ahora se hace Por cercanía del domicilio Así que, ahí atrás de mi casa Bueno, esperemos que salga todo bien Y que aproveche este fin de semana libre Debutamos ¿No estuviste en el otro día? ¿Con la mitad? Sí, sí, estuve En el comienzo de la Liga Deportiva Confluencias Estuve ahí Pero bueno, se me pasan los datos A veces ¿Cómo viste el arranque de la Liga Deportiva Confluencias? No, bien, bien Por ahí, bueno Recordemos, perdón Tommy A la gente Se empezó la Liga Primera fecha Chipoleti visitó la mitad Caímos derrotados a cero Sí, por ahí nos tocó Un rival complicado A la primera fecha Con algunas bajas Viste, que nos faltaron Algunos chicos Que venían jugando Pero bueno Como siempre Digo la mitad Un rival duro Estuvo lindo el partido Trabado Y bueno Se dio que no pudimos ganar Y perdimos Pero bien ¿Hay una posible Quita de puntos? ¿Protesta de puntos? ¿Se piden los puntos? ¿Salió publicado allí? ¿Cómo ves esa situación? Sí, ahí me enteré De eso De que hubo una Protesta de puntos Para la amistad Por un jugador Mal incluido Que lo habían Parece que lo habían informado En la final Y al parecer Jugó contra los otros Estuvo en campo de juego Vemos si prospera Así que Empezamos con el pie derecho Y en una de esas Se revierten las cosas Y empezamos bien Las cosas por su nombre Las reglas son así Chipolete una vez Perdió un torneo No un partido Hace unos años atrás Por una amarilla Que no había sido informada Después se dio que sí Y perdimos un torneo De Liga de Confluencia No un partido Así que Las cosas por su nombre Y si no está No está Es así ¿Cómo pasaste la pretemporada? Bueno Estuviste en el plantel Que quedó segundo El torneo pasado Un gran torneo Que hicieron Fuiste parte De muchos partidos Estuviste en el torneo Sí, sí Jugué la mayoría De los partidos De la liga Y bueno La verdad que Hicimos un grandísimo torneo Porque Hasta la final Que después Perdimos con Roca No habíamos perdido Un partido Veníamos de listo Y bueno Pero Por ahí no se dio El resultado Que todos esperábamos Pero fue un gran torneo Para todos los chicos Y para seguir No soy de los memoriosos Hubo penales Sí ¿No patiaste? No patié Los eligió el técnico Los pañadores Sí, los eligió Bruno Pero Pero sí ¿Estabas para patear? ¿No sabías levantar la mano? Sí, sí Estaba para patear Sí, sí Te sentías confiado Estabas preparada Te sentía confiado Sí ¿Cuántos años llevas como futbolista? ¿Cuándo fue tu debut? Mi debut En primera Fue a los 16 años Con Bruno también Cuando estaba Bruno En Cipolletti 16 años Ya tenés 22 Ya tenés varios años Sí, sí Yo tengo varios años Puedes ser un pibe joven Pero ya tenés mucha experiencia Y has jugado en otros equipos También tuviste un paso Y estuve dos años jugando En Independiente En Neuquén Ajá Que bueno Ahí jugué en un regional Y me dio la posibilidad Para volver a estar aquí ¿Fuiste sabiendo que volvías? ¿Fuiste a buscar ritmo Minutos? ¿Pero sabiendo que volvías? ¿O no pensabas que volvías al club? Y en realidad No fue una decisión mía irme Pero yo siempre tuve en mi mente Eso O sea Hacer lo mejor Para tener la revancha acá ¿Dónde sos oriundo, Tommy? Estamos con Tommy Pais Jugador de Club Cipolletti Que nos vino a visitar A los estudios de Radio Galas La 89.7 ¿Dónde sos oriundo? Y bueno Yo soy nacido en Mendoza En Gobi Cruz Pero bueno Como te decía de chiquito Que vivo acá en Cipolletti A los 6, 7 años Y jugué toda mi vida Acá en el club En la escuelita Después en la inferiore Así que Hablábamos recién con él Y por ahí Para el futbolista Son las mismas preguntas Tuviste en una etapa de chico allá ¿Ya practicaba fútbol en Mendoza? Sí, sí, sí Jugaba en la escuelita Del Deportivo Maipú Ah, pa Botillero Botillero, sí Del Depo ¿Y ya vislumbrabas eso? ¿Ibas a jugar por placer? ¿Cuándo se te dio el click De decir Bueno, quiero Quiero darle fuerte al fútbol Y por ahí De chiquito Allá en Mendoza No tanto Ya cuando Me vine para acá Y empecé a jugar más Ahí sí Ya me empecé A meter más Y me dije Yo quiero jugar Me quiero dedicar a esto ¿Y hoy en día Qué pensamiento tenés Sobre el fútbol Sobre tu carrera? Y Qué sé yo Siento que Recién estoy arrancando Y que Tengo Tengo mucho más por delante Y Que voy bien Voy por un buen camino Pero bueno Me queda muchísimo todavía Por ahí se torna difícil Un federal Hay muchos jugadores ¿Te opaca un poco eso? ¿O te da más fuerza Para entrenar más? Para decir Tengo que estar preparado Para el momento Y voy a demostrar Todo lo que tengo Donde me toque jugar Para que llegue ese día No, más vale Más vale Uno sabe Por ahí Que a veces se da A veces no se da Pero siempre hay que Estar preparado Para cuando La oportunidad toque Es así Bueno No le vamos a mandar Un saludo a nadie Porque no están Escuchando la radio Allí Martina Hola Le mandan un mensajito Tomi Es parte de la familia Que está escuchando la radio ¿Tu familia está escuchando la radio? Y mi papá no creo Porque está en viaje Pero mi mamá seguramente sí Y algunos que otros amigos También está escuchando ¿Le mandamos un saludo? Sí, obvio Le mandamos un saludo Ahí a todos Si no te escucha Ni tu viejo Tu viejo no te está escuchando A veces me pasa Con mi papá Ni tu viejo Te escucha El dicho En este caso Es así Le mandamos un saludo A la familia Le mandamos un saludo A la familia Y a mis amigos ¿Qué vas a hacer Hoy a la noche Viernes libre? ¿Se juntan a comer? Las pizzas Seguramente ahora Me vaya a comer Con unos amigos El futbolista no tiene Muchos momentos libres No, así que hay que Los amigos por ahí Quedan postergados Se dicen En esta carrera Lo has pensado Quiero seguir O me voy a perder Ciertas cosas Y en algún momento Por ahí Uno Eso Uno ya lo sabe Viste Que te perdés Ciertas cosas Pero Pero bueno Es el sacrificio Que hacen Todos los futbolistas Para Para hacer esto Que nos gusta Porque Al fin y al cabo Uno Hace lo que le gusta Y lo disfruta Disfruta de eso Después La cosa que se pierde Bueno Habrá tiempo Para eso Bien He tenido familia En Mendoza Pensaste en algún momento ¿Te quedás familia allá? Si, si, si Toda mi familia es allá Pensaste en algún momento Puedo volver A Mendoza Allá hay muchos clubes Por ahí Por ahí están En otras categorías ¿No se te cruzó Con la mente Una chance Una prueba No sé La verdad Estás muy cómodo acá Estás muy arraigado Todos mis familiares Viste Siempre te dicen Veníte por acá Veníte por acá Pero bueno Uno sabe Cuál es la realidad Es que Tampoco es tan fácil Decís Bueno Voy allá Y No La verdad que acá Me siento cómodo Y Bueno Siempre Siempre fue El club Le tengo mucho cariño Y la verdad que Me gusta mucho acá Me gusta el Cruci Poletti Soy hincha ¿Tú eres hincha de Cipo? Soy hincha de Cipo Sí Y bueno Es Es por ahí Un objetivo El jugar acá en Cipoletti Te la dejé pendiente La pregunta del bloque anterior ¿Qué es Cipoletti Y el Cruci Poletti En tu vida? Y Y Forma El Cruci Poletti Forma un Un Tiene una gran parte En mi vida Porque Bueno Ahí Como te dije Hice toda la escuelita Todas las inferiores Aprendí muchas cosas También Pero Forma Forma Una gran parte De mi vida Hasta lo De lo que va ahora Así que Bueno Por eso Le tengo mucho cariño Al club ¿Tenés algún recuerdo Así de ir a ver Un equipo Al de Omar Alguna semifinal Algún partido Que te quede en la mente Ese día fuimos con los pibes Ganamos ¿Cómo te acordás De ese partido? No me acuerdo mucho Puntualmente Pero me acuerdo Por ahí Cuando éramos más chiquitos Que íbamos Con mis compañeros De inferiores Cuando éramos chiquitos Bloque menor Quizás Íbamos a la tribuna A la del Tigre Y nos poníamos A cantar Nos poníamos cerquita Viste A cantar las canciones Y todo eso A tirar los papelitos A tirar los papelitos Que después las cantan En el vestuario Claro Después las cantan En el vestuario Y cuando ganan Partiditos Importantes Bueno Estás en un ida y vuelta A veces Con Federal Con Liga Confluencia ¿Qué crees En el vestuario? O sea Contra Otamendi En Mar del Plata Y después contra Santa Marina En Tandil Esos dos partidos Entré ¿Cómo sentiste? Llegar Viste Tanto tantos años Me dijiste que hiciste Escuelita Y pudiste usar la camiseta De primera Decir Lo más alto Que se puede En este momento No Fue una alegría enorme O sea Haber cumplido Esa meta Que tenía Y bueno Pero también Uno Viste Por ahí Siempre se queda Con las ganas De Cuando llega algo Siempre querés más O sea Yo dije Bueno Entré Treinta minutos Bueno listo Ahora quiero jugar De titular Con él ¿Entendés? Así que estamos Estamos En esa etapa En esa etapa ahora Está medio lejos La ves lejos Por ahí En este momento Más cuando parece Que el equipo anda bien Así pues Cuesta moverlos mucho Sí, sí Eso Eso es cierto Pero bueno Tengo la Tengo la esperanza De que Que voy a poder Que voy a poder hacerlo Porque El equipo anda bien Y a la vez Mejora todo O sea Mejora la calidad De los entrenamientos Mejora Entonces Por ahí Estamos todos En un gran nivel Estamos charlando A la manera extendida De sitio Bien ¿Estás cómodo? ¿Estás bien? Sí, sí, sí Bien 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 Con Tomás Páez Tommy Páez Jugador del Club Chipoletti Que ya hizo su debut En el Federal También participa De la Liga Deportiva Confluencia Este fin de semana No hay ninguna De la dos Así que está con nosotros Te voy a hacer una pregunta Tommy En algún momento ¿Cómo ves eso Cuando Faltaban un par de cuatros Estaba lesionado Del hombro Carmona Había un expulsado Y se nombraba El sucesor natural Tommy Páez Y lo viste Lo sentiste Y por ahí Corren A Elvis Justo estaba con nosotros Al lateral Que él mismo Lo decía recién Soy central O incluso Damián Jara Que lo corren Y voy a decir Yo soy natural ¿Cómo ves esa situación Por allí Que se siente ¿No? Que muchas prensas Dicen El natural De esa posición El que sigue Es Tomás Páez Y por ahí Corren a uno Porque decís Bueno no tengo experiencia Pero bueno Si no me das la posibilidad No voy a tener la experiencia Y claro A ver Por ahí Es entendible Porque Por ahí cuando ocurrió eso El equipo No estaba en una Gran posición Estábamos medio Abajo En la zona de descenso Y justo creo que Esa fecha En la que se lesiona el S Estábamos Jugábamos Contra Olimpo Pero bueno Viste vos Decís Si yo puedo Yo puedo Pero Claro eso vos Internamente decís Yo puedo Yo puedo Si obvio Es mi partido Lo quiero estar Yo lo siento Pero por ahí Si vos te ponés Del lado Del que toma La decisión De quien juega Por ahí prefiere No arriesgar Viste Los chicos Pues lo pueden quemar Claro No arriesgar a alguien Que no ha tenido La experiencia Y ir a lo seguro Por ese lado Se entiende Pero bueno Uno siempre Obviamente Se queda Con las ganas O pensando En que Le podría tocar La oportunidad Si 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 Y bueno Ya va a llegar Lo va a tocar No hay que bajar Los brazos No hay que seguir luchando No no Obvio Siempre Como te decía Hay que estar preparado Porque en algún momento Si toca Hay que hacerlo De la mejor manera Ya terminaste correcto Dejaste algo pendiente Estás vislumbrando Acompañar tu carrera De futbol Con otra carrera Si El secundario Terminé En el 2018 Y bueno Estuve estudiando Estos años Ingeniería Con la UNCO En Eugen Pero ahí Por un tema De organización De horario La tuve que dejar Porque bueno Esa facultad Tiene los horarios Así medios Desordenados Para alguien Que tipo Necesita cumplir Ponerle En el caso De alguien que trabaja O de En mi caso Que entreno A cierta hora No te permite Organizarte Y ahora Arranqué a estudiar En la Ciro 21 De manera Virtual Claro La misma carrera No otra carrera ¿Qué apostamos ahora? Ahora Actuario Por el lado De la economía Y de las finanzas Ah bien Lo que hace falta Al país Y a cada casa Porque hay que organizarse bien Vi una foto Por allí Anduve chopeando motos No Era un hobby Que tenía De chiquito De muy chiquito Mi viejo Había comprado Un cuatriciclo Y andábamos Ahí De vez en cuando Pero bueno Viste Ya En medio de casas Es grande Por el tema este De El partido De los partidos Viste Que eso es medio peligroso Te podés lesionar Así que Tuvimos que dejar Y me hablaste De economía Finanza ¿Votamos mi ley O no votamos mi ley? Ahora la coherencia Descansaste a estudiar algo De economía ¿Cuánto votaste? Y arrancamos hace muy poco Arranqué Este lunes arranqué Ah bien Sí Pero No nos podés orientar todavía Claro Todavía no sabemos Pero escuchás los discursos Diciste ¿Tienes razón? O ahí está hablando Y Por ahí te convence El loco no Pero Que se yo Hay que ver Hay que ver Vamos a ver Hay quien votamos El fin de semana libre Lo vamos a aprovechar con familia Salir con amigos Tenemos Un rato de extensión ¿No siempre ocurre en la vida Del futbolista? Sí Sí Más vale Bueno ahora tengo la suerte De que mi mamá me vino a visitar Y estoy con ella Así que vamos a tratar De aprovechar el fin de Para hacer algo Un viajecito ahí A la nieve Y viajecito no Porque No se puede organizar nada Así que Vamos a ver Para el fin de Para la próxima Veo Para el fin de no Estuvieron entrenando En el sintético Las formativas Y jugó ¿Cuánto tiempo? No sé Una pregunta mentira Víctor aquí El jugó En el sintético Ah jugaste Todas las formativas En el sintético Sí Cuando la visera Era El sintético Toda Hasta que lo sacaron Y ahora Estamos con el césped Y ahora está con el césped Sí Mejor Mejor Se sienta mejor Antes no nos dábamos cuenta O capaz que era buen sintético El que tenía la visera Para mí Verde De chico Pero ahora Cada vez que va un sintético No ¿Cómo jugamos acá? ¿Cómo jugamos acá Tanto tiempo? ¿Todo de puntar el viso Por ahí A un partidito Con los amigos? No No Cuidamos Nos cuidamos Nos cuidamos Bien Bien Bueno Tommy Un placer aquí Haberte tenido con nosotros El sitio Vinero Radio Vamos a hacer la entrega Tenías bueno guardadito Víctor Pensaste que era para Elvis No No También teníamos Para Tomás Paez Un Patagonia Frutos secos Futbolista Deportista natural Lo que más te sirve Nueces, avellanas Pasas y almendras De Bambi Bambi El amigo Bambi Bambi En el carrito de Lorenzo Lo podés encontrar allí Mariano Moreno y San Luis Patagonia Frutos secos 462 289 Y 4 23 0279 Bambi Bambi Patagonia Frutos secos Un terrible mix Para el deportista Que está haciendo Para que lo sigas cuidando Lo hacemos acreedor a ti Tiene la gentileza Por tener la distinción De venir hasta aquí Tomarse el tiempo Y acompañarnos en la radio Que no es para nosotros Es para los oyentes Es para los hinchas de Cipo Que siempre quieren estar al tanto De todo lo que sucede Así que Gracias por estar aquí Y que disfruten Este fin de semana libre Y después a ponerse las pilas Para lo que sea Tanto Federal Como Liga Deportiva Conflencia Una vez que está El escudo en el pecho Hay que defenderlo con todo Bueno, sí, sí Muchas gracias Por haberme invitado Acá a charlar Y le mando un saludo Ahí a mi familia A mis amigos Y a todo lo que están escuchando Muchas gracias Tomás Páez Por estar con nosotros Víctor Vamos a otro corte comercial Preparados ya Para poder ir hasta allí Víctor va poniendo el pulpo Corte comercial Y después volvemos Con todo el polideportivo Albinero Repasamos como quedó La tabla de posiciones Y nos vamos despidiendo Pero todavía queda un bloque 30 minutos más Por la 89.7 Pausa y ya volvemos